Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Aquellos que se burlan de la Biblia frecuentemente dicen que Noé no pudo haber metido a todas las especies en el arca. Pero la Escritura dice que Noé tomó dos de cada tipo de animal, no especie. Y la razón por la cual que dice especie en la reina valera es porque tomó uso de la bogata latina. Sin embargo, no fue hasta 200 años después cuando Carl Inés nos dio nuestra clasificación moderna. Por lo tanto, la palabra en hebrea originalmente escrita en Génesis 6 y en Génesis 1, min, se debe traducir hoy a nivel de familia en el sistema de clasificación. Así que Noé solo tuvo que llevar unos pocos miles de animales en el arca. Un tipo creado tiene mucha variabilidad en los genes para que los animales puedan vivir en diferentes entornos. Es por eso que vemos diferencias en las cebras, los caballos y burros. Esto muestra la increíble sabiduría de nuestro Creador en su creación. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org respuestasengénesis.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!